Hola amigos, en esta ocasión voy a mostrarles una review de lo que son unos Air Force One. Air Force One es la línea de zapatos de Nike más vendida en toda su historia. Estos zapatos salieron en 1982 y fueron creados para jugar al básquetbol. El peso de grandes figuras de esa época fueron imagen de la marca y fueron las que le dieron este impulso. Esta silueta viene en tres líneas, la high top, la mid top y la low top. Es decir, cada una con la suela un poco más alta, media y en este caso, de estos zapatos que ahora les voy a mostrar, es la low top, la más pequeña, voy a mostrarles un poco de cuáles son las características de este zapato, qué hace saber si es original o si es una réplica. Y pues los conseguí porque nunca había tenido este modelo. Me llamaba mucho la atención, pero este color fue el que realmente me atrapó al final. Entonces ahora aquí les voy a mostrar los detalles y poco a poco ustedes los van a ir siguiendo conmigo. Esto lo van a hacer sin miedo, suscríbanse al canal y siempre estén pendientes de los nuevos contenidos. Si les gusta este tipo de videos, denle una manita arriba y dejen en sus comentarios qué otros zapatos les gustaría ver, si les gusta este tipo de temáticas. Ya vamos a abrir la caja. Generalmente los Air Force One vienen en una caja gris. Esta fue una caja cualquiera que me dieron en el lugar que los adquirí. Y este es el color de los Air Force que escogí. Son unos Air Force One Sweater Rouge, que es decir, vienen en gamusa roja. Y vamos a empezar por los detalles del zapato. Para iniciar vamos a ver la suela. La suela en otros videos que analicé, viene en esta parte delantera como con unas estrellitas. Esto es como uno de los detalles fundamentales para uno enterarse si es un zapato original o no. Entonces, fijarse en esto y también fijarse pues también como en estas separaciones que hay en el zapato, en la parte de los lados. También que en la suela tenga el Air. Que esta palabra Air, quiere decir que esta, toda esta suela que ven aquí, está compuesta de qué? De aire. Entonces, ustedes pueden tocar aquí, en estas dos partes del zapato. Los que han tenido unos Air Force One, me entenderán. Y pueden sentir como, como la sensación de los, de las cámaras que usa Nike. Y es como una sensación suave, pero es porque la parte de abajo del zapato está compuesto de aire. Otro detalle es aquí, donde dice Nike, tiene una contramarca que es un La R y otra R abajo de esta N. Abajo del chulo de Nike, o el Swash, como, como es conocido también. Entonces, estos son dos detalles. También tener en cuenta pues la, la separación que tiene, son siempre tres. En los que, en los que son en cuero, tienen esta separación acá, aquí está el cuero. Y aquí tendrían dos puntos, los que son en cuero. Estas tienen como lona y gamusa. Entonces, por eso no tienen estos huequitos que van acá. Y además, los Air Force One, los clásicos, tienen aquí como una plaquita de metal que dice AF1. Bueno, en este caso, estas tienen el, el, pues la marquilla de Nike, su, su chulo tradicional. Entonces, también, revisar en la parte de atrás, que esté bien cosido, la parte del Nike, y que el Air, es decir, la palabra aire, no estén cosidos juntos. Es decir, que haya una separación entre la palabra aire, y también revisar la, el Nike, que esté bien hechecito. Eso es como un detalle muy fundamental. Aquí en la lengüeta, en la lengüeta, que tenga el Nike Air Force One. Y revisar, pues también, la parte ya interna, que tenga las, las contramarcas. Esta plantilla, revisando también con la clásica, varía. Porque en la otra dice, es AF1 en una suela, y en la otra dice, Air Force One. En este caso, Ampad, dicen Nike Air. Lo imagino que es por una variación. Como pueden saber, los que, los que están viendo este video, o los que no conocen. Las Air Force One, son una de los zapatos que más colaboraciones tienen. Tienen más de 2.000 colaboraciones. Al momento. Y ha colaborado con, con marcas como Supreme. Con, bueno, no recuerdo con qué otras marcas. Pero sí, sí ha hecho demasiadas. Entonces serían como estos pequeños detalles. Los que harían de estos zapatos, que sean, unos zapatos tan apetecidos. Y además son zapatos que lucen para ser deportivos. Y además de ello, he escuchado que son zapatos muy cómodos. Aquí en un pequeño instante, les mostraré cómo es caminando con ellos en la calle. Y les diré qué tal son. Y ahorita vuelvo con ustedes aquí al video. Como les había dicho amigos, aquí estoy usando los Air Force One. Como pueden ver, son unos zapatos bastante cómodos. Al principio, pues como todo zapato nuevo, es un poquito incómodo a los lados. Pero bueno, ahí, ahí vamos. Bueno amigos, pues esta fue la reseña, la review, el unboxing o como lo quieran llamar de los Air Force One. Unos zapatos de mucha historia. Que son, digamos, los zapatos más clásicos y tradicionales. Y se podría decir que los más vendidos de Nike. Y no sé si los podría catalogar como los zapatos más vendidos a nivel mundial. En este caso, yo me quedé con estos rojos. Estos en gamusa roja, que me encantaron. Son muy cómodos también. Entonces, los invito a que se suscriban al canal. Estén pendientes siempre de los nuevos contenidos. Estoy Juanse sin miedo. Y no olviden siempre de tener unos zapatos muy cómodos para andar. Gracias por ver el video.